¡Vamos! 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 Muchas gracias, estar todos aquí en casa. Por eso la gente, ahora tienen hecho esto posible, y sobre todo queremos pedir plazos, a todos ustedes cabrones por este lugar, ¡Vamos! 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 Una cosa que quiero que sepan, los que trabajan con él no son como parte de mi familia, pero en este negocio hay regras y tres sitios que deben seguirse, ¿entiendes? Uno, dos y tres, silencio, silencio absoluto. ¡Eh! 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 Newsрыce, Favorite Guardia, Rosen,石uel, C-Zeh, Karen,azer, S-E-P-L-D-C, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!